El Señor Jesucristo Aquí Pablo es un poco exigente porque dice aquellas personas que no quieren cambiar, aquellas personas que siguen en lo mismo, que son personas entonces desordenadas y que viven en desacuerdo con la doctrina que el Señor nos ha dejado y que nosotros les estamos predicando. En todo caso dice, bueno, si no hay caso, si no quiere ser persuadido, si no quiere crecer, entonces es mejor separarse, dice, de esas personas. Vean cómo generar la famosa mala yunda ahí la gente, mala yunda. Es decir, juntarse con personas que siempre están en lo mismo y siempre quieren hacer lo mismo, ¿verdad? O sea, no quieren cambiar, no quieren ser diferentes. La famosa mala yunda es la verdad. Ustedes saben cómo deben vivir para imitarnos. No hemos vivido entre ustedes sin trabajar. No pedimos a nadie un pan sin haberlo ganado. Pablo también insiste que aquí tiene que haber un esfuerzo cotidiano, pero de cada uno de nosotros. Un esfuerzo personal. La gracia de Dios está ahí. Peacoyeguagoma, ¿verdad? Dios, nuestro único salvador. Jesús, nuestro único salvador. El Señor que nos ofrece todo. Pero ñandé, ya yesacuana, ya yema. Que una vez que ya yepoyai de esa gracia, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Tenemos que trabajar. Y por eso dice, trabajamos y nos fatigamos día y noche para no ser una carga para ninguno de ustedes. Nadie, queridos hermanos, tiene que ser carga para los demás. ¿Cuántas veces nosotros vemos esto en nuestras familias? Tantos esposos que son cargas para su esposa porque no se acercan a Dios, le hacen la vida imposible, tienen sus vicios, o pitá, o caú, tumbá, poseí, infidelidad. O muchos hijos, también la misma cosa, que somos carga para los demás, para la familia, en la droga, en la junta bahí y todas esas cosas. Hoy el Señor nos está llamando y nos dice, por favor, háganse cargo, ustedes sean responsables. Ninguno de nosotros tiene que ser carga para el otro porque ha entendido esta buena noticia del Señor, el Evangelio para vivir de acuerdo a aquello que Él nos está pidiendo para ser felices. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.